Y siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti Mira voy Que estoy tan solo Me llegas un momento de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Y he equivocado Viví sinceramente a tu lado Enamorado Como iba a imaginar que en el camino No me dejaras sobreviviando Si hubieras el regalo que en mi vida siempre había esperado Si hubieras tanto Me está costando haberte conocido Si hubieras tanto Mi Dios lo sabe De hecho que esto que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Conmigo no hay problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido Si hubieras tanto Si hubieras cuanto Me está costando De hecho que no haberte conocido Si hubieras tanto Mi Dios lo sabe De hecho que esto que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe de hecho que no haberte conocido Pero por favor Quédia Quédia